Con motivo de las fiestas de San Fermín, de la mano de Mini España y del concesionario Mini Lourauto de Pamplona, se ha celebrado el segundo encierro San Fermini en el que participaron 13 Mini, todos ellos 100% eléctricos y respetuosos con el medio ambiente. Los 13 Mini realizaron el mismo recorrido tradicional del encierro, desde la cuesta del Santo Domingo a la Plaza de Toros, que este año cumple 101 años de historia. Varias cuadrillas de mozos corrieron en el encierro por delante de los Mini eléctricos, ante la sorprendida mirada de transeúntes y público, sorprendidos al ver 13 coches corriendo el encierro hasta la Plaza de Toros. Con este acto, Mini Lourauto pretende estrechar lazos y colaborar con la conciación de la ciudadanía en el deseo de proyectar el avance continuo de Mini como marca sostenible antes del inicio de los San Fermines, una de las fiestas más alegres del mundo. Los Mini que han corrido el encierro son 100% eléctricos con batería de 32,6 kWh, que consiguen unas cifras de aceleración de 0 a 100 km por hora en 7,3 segundos sin retrasos ni interrupciones por cambio de marcha. Tienen una potencia de 184 caballos y una autonomía de entre 235 y 312 kilómetros.